¡Suscríbete al canal! ¡Más así! ¡Así! Que quiso tocarla delante de todo el mundo ¿Por qué dice él? Que yo puedo dar metabacos aquí, entre los senos Que tiene que ver la diabética con el sexo Y yo ni siquiera la admiro Que no la mira Y le dice que le quiere dar un boca a boca en el alma, en el cuerpo ¿Y de dónde es el tuyo? Mi novio de Grecia ¿Griego? Ay, ¿ustedes no pudieron buscar uno de un lugar mejor? Estás loco, Moshasha Prima Tuvimos que matarlo Mataste a mi hijo, hija de puta ¿Solo se lo robaron? ¿O también mataron a la vieja? ¡La policía! ¡Seco! 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 ¡Seco!